Hola, acabo de salir de la peluquería, o sea, mi pelo está distinto, yo todavía no me acostumbro, nadie se acostumbra, acá me está saliendo sangre, muchas cosas, pero vamos a empezar con el video de hoy. ¿De qué es este? ¡Ay, tengo flequillo también! ¿De qué trata este video? Es mi mudanza, llego de mi fondo como todos los días, y miran esto, yo creo que lo esencial, primero de todo, definir qué es lo que voy a llevar. La verdad es que yo más que nada pensaba en cuadros que tengo y demás cosas que por ahí después no me terminan gustando en el departamento y los mando de vuelta para llevarlos y ver qué onda. Y como tengo miedo de cerrar a Jen, los quiero poner en cajas y eso. A ver, si no me equivoco, las únicas cosas que tengo es esta estatuita, dos cuadros de vidrio, que le voy a tener que decir a mi papá cuál tiene vidrio, porque me da miedo que la rompa. Cuadro de bariloche, un cuadro chiquito y dos grandes, así que bueno, vamos a ver dónde podemos guardar. Sinceramente yo pensaba en esta, porque es la más grande que tengo, espero que entren. Discúlpenme, pero quiero que vean lo que hago, perdonen la luz, estoy grabando mi pieza porque en otro lado no puedo grabar en este momento porque está mi abuela. ¿Qué pasa? El problema es que los cuadros los hice en la escuela, entonces no estaban barnizados ni nada. Este me encanta. No, es que chicos, entraron justo. Si la caja estuviese hecha para los cuadros, literalmente. Bueno, y arriba de eso, el otro cuadro, vamos a poner el de bariloche, vamos a poner la estatuilla. Yo pensaba llevar mi ropa de verano, entonces por ahí saco todo y voy a poner como una base de ropa en el medio de los cuadros y todas esas cosas, y arriba más ropa, como para que no se me rompa y esté más seguro. Puse los shorts, que sé que es lo que menos voy a usar, y arriba vamos a poner ahora sí los cuadros. Bueno, puse la toalla arriba de los cuadros porque me da cosa, que esta es una toalla que me regalaron nueva, porque me da cosas que me manche la ropa o algo así, la toalla como que, bueno, vamos a poner más ropa arriba ahora. Y bueno, acá puse como todo lo que es polleras. Ahora la vamos a cerrar y le voy a poner lo que hay a mi papá para que sepa con qué cuidado tratarla. Disculpen mi letra de nene de 5 años, pero ahí le puse todo lo que hay acá, le puse un poquito de cinta. No tengo tantos libros, pero los voy a llevar todos, me voy a dejar el que estoy leyendo. Bueno, acá vamos a poner los libros. Acá tenemos, uy, libros. Se me ocurrió ahora todo lo que es carteras. Yo la verdad me voy a dejar una sola cartera o dos nada más y el resto lo envío, porque para qué quiero tantas, me queda una semana o un poco más. Chicos, tengo cosas que no uso porque no llenen la caja de las carteras. Quién es cuando iba a pagar, yo qué sé, quién sabe si en algún momento no me sirven, ¿me entienden? O sea, tiene el escudo acá, pero tipo de la academia, pero supongo que se puede desbordar o se le pega algo. La verdad no sé. Incluso quería ver si no se podían usar con algo, como inventarte un outfit. Las vamos a guardar también. O sea, miren. Y tengo mi peluca de gato. Vayan a mi Instagram para ver las fotos. No sé si me quedará, porque yo era muy flaca en ese momento. Pero chicos, si la puedo usar con algo, es preciosa. Chicos, mi remera de Lupe de... Ay no. Mis zapatitos media punta. Y la voy a agregar, miren. Miren, acá tengo ropa, que es la que llevé a la escuela. Entonces esta es mi remera de egresados. Ya sé, es horrible. Yo no elegí el diseño, yo voté por otro. Esta es mi remera de egresados de primaria. Adivinen cómo me decían en la primaria, chicos. Del chu. Ay no, 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 no. Qué recuerdo, 2017. Mi buzo de egresados, que tampoco voté para este diseño. Y tampoco voté para la empresa. Una mierda. Y la pollera, chicos, que la amo. Pero en el proceso de sexto subí de peso y después me quedaba súper apretada y corta. Porque yo soy altita. Se me veía todo. Y mi remera de bariloche. Les voy a contar la anécdota. Dice, la banda del paspa, porque un coordinador nuestro iba caminando tipo con las piernas abiertas. Porque estaba paspado. Se le había paspado los huevos el primer día. Y entonces se caminó todo el tiempo así. Y atrás dice, gracias la empresa. Porque el otro coordinador, siempre que mandaba un mensaje o algo, ponía tipo, gracias la empresa. Y entonces lo cargábamos todo el tiempo. Y así terminamos esta caja. Las siete cajas, chicos. Vamos a poner básicamente boludeces. ¿Qué tengo? Cosas de cumpleaños. De todos los 15. ¿Qué estáis? O sea. Básicamente todas esas boludeces. Que, bueno, las vamos a acomodar. Porque tienen que entrar eso y más cosas. Hay mis looks. Miren cuando vas encontrando cosas y te las vas probando. Mis libretos de teatro hechos mierda, obviamente. Tengo muchas cosas así de teatro, de canto. Y voy a agregar también una toalla que me dio mi abuela que es para cara. El nombre que le puse a esta fue boludeces. Porque la verdad ya no hay nada que se pueda romper. Siguiente caja. Vendría a tener todas las cosas de la facultad. Porque me quiero llevar lo del CBC. Por lo menos hasta que Bianca lo empiece. Si llega a necesitar algo, le doy algo. Porque son cosas que voy a ver después en la carrera. Y por ahí si no me acuerdo voy y reviso. Entonces vamos a armar una caja de esas cosas. Porque ya terminé. Entonces como que no lo necesito ahora. Me da bronca porque no puedo llevarme las cosas de la academia de inglés. Porque el jueves tengo mi última clase. Entonces como que no lo puedo llevar. Pesadita. Acá tenemos todo. Ahora decía, no sé, llevar zapatillas. Porque, no sé, me dejo dos pares de zapatillas. Y los borcegos por si llego a salir. Cosa que no creo. Las zapatillas que las hice entrar como pude, la verdad. Después tenemos algo que no es caja. Pero me la dio ayer mi abuela así de esta manera. Y dije, ninguna caja me va a entrar. Que es una colcha. Es un acolchado. Que combina con el cuadro de zapos. Y estoy pensando que más. Porque la verdad es que no sé qué otra cosa puedo llevar ahora. Y acá tenemos todo lo que es ropa. Y creo que le voy a mandar mi guitarra a mi ukelele. Porque después, chicos, creo que nada más. Creo que, bueno, sí, tengo una caja más. Paren. Son cosas que tengo como en un mueble abajo de la tele. Que lo llevarían. Y esa es la chiquitita. Y ahora sí ya está, creo, chicos. Porque... Y mi guitarra y ukelele. Nos vemos cuando haga algo más de mudanza. Porque estoy grabando otro video que es preparación de mudanza. Que es distinto. Acá les estoy mostrando cómo llevo las cosas, demás. Pero les muestro cómo está mi living. Caja, 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 ukelele. Caja, 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 bolsa, guitarra. Hola. Hoy es el día del amigo. Estoy esperando que pase un rato. Porque me tengo que ir a juntar con unos amigos. Y dije, bueno, mientras podemos adelantar un siguiente paso. ¿Cuál va a ser? Acá tenemos la valija. Vamos a pasar toda la ropa a la valija. Porque es accesible para agarrar ropa si quiero usar. Pero como para ya tener armado. Tener que enloquecerme un día antes. Y poder ir usando cosas. Pero ya tener muchas cosas guardadas. Todas las camperas primero. Porque es lo que más cosas tengo. Lo que más ocupa espacio como para poner en cajas. Entonces creo que lo más accesible es ponerlo en una valija. Y nada más. Porque después ahí tengo camperas. Y ya no me van a entrar en la valija las camperas. La verdad. Ven. Puse ya todo esto. O sea, ya está al tope. Y me quedan. No se ve nada. Perdonen. Estas camperas que las suelo usar bastante. Y camperas de abrigo. Y otras se me cayó ahí. Estoy pensando que puedo poner como en la parte de Vieron. Que tiene como un cierre. Que se pueden poner más cosas. No sé si se acuerdan. Que yo les dije que vendo cosas. Como todas esas cosas las puedo poner ahí. Después otra cosa que pensaba poner ahí. Es ropa que tengo como apartada en un lugar. Que es para remodelar. Y mi hermana es en la estación de diseño de moda. Así que la puedo agarrar a ella. Para que me remodele varias cosas. No tengo más espacio en la valija. Vamos a cerrarla. Bueno, en una caja que ya tengo acá delante. Dentro de mi casa. Porque las demás las tengo que ir a buscar. Vamos a poner. Tengo como guardadas unas cositas. Abajo de todo el armario. Y las vamos a poner adentro de la caja. Mi idea es ir sacando las decoraciones. Y guardarlas ahí. Y después tenemos eso que es calendario. Que me lo voy a llevar a lo último de todo. Mis cosas de la cadena de inglés. Porque definitivamente terminó. Tengo estas cositas que son de maquillaje. Pero no las estoy usando ahora. De skinker y esas cosas. Pero no son cosas de skinker. Sino cosas como que no estoy usando. Que es esto. Miren. Por ejemplo. Off no estoy usando. Crema solar. Y todas esas boludeces. Y bueno. No me entra nada más en la caja. Bueno. Por hoy esto sería. Vamos a seguir en otro momento. Porque ya se está haciendo la hora. Hola. Hola. Disculpen mis pintas de hoy. Chicos. Anoche me dormí a las 7. Me desperté a las 3. Hoy es un día baja. No tengo ganas de nada realmente. O sea. No salió un boliche. Pero fui a un lugar de juegos. En el que jugamos al ping pong. Después yo tenía un dolor de espalda terrible. Y yo. Tipo. Mi postura es una mierda realmente. Entonces. Por ahí estaba jugando los juegos. Y yo. Toda así incorrobada. Tipo. Literalmente. O sea. Cuestión. Hay que seguir armando cajas. Me traje cajas. Necesito guardar ropa. No sé por dónde empezar. La ropa de salir. Porque ya no voy a salir. Me dejé algunas lamedas más cortas. Pero la verdad es que no dan calor. Como para decir. Las voy a usar. Así que voy a guardar esas también en esta caja. Y ahora voy a guardar remeras. Manga larga. Que no use. Y que me entren en la caja. Porque ya me estoy quedando sin espacio en esa caja. Ay chicos. Qué felicidad. Me entró toda la ropa. Tipo. Remeras. Y ropa de salir. En esa caja. Pensé que no me iba a entrar. Lo peor es que no puedo poner nada. En el living. Como puse la otra vez. Porque me voy el martes recién. Entonces tipo. Va a estar toda mi pieza llena de cajas. Va a ser horrible. Ahora voy a guardar todo lo que es pantalones. Porque la verdad es que esta semana voy a usar el mismo pantalón. Me sobró espacio. Así que voy a poner la ropa de deporte. Menos el jogging. Que es el que voy a usar. Ahora voy a guardar lo que es buzos. Voy a usar el mismo buzo. Y con el jogging también. Chicos. No sé. Ay no sé. Mucho huevo. Me sobró muy poco espacio. Así que ahí voy a guardar lo que es bufandas. Borros. Gorras. Como me sobró lugar. Estoy pensando poner las cosas que tengo en mi cajón de mesita de luz. Que no uso tanto. Y además me quedan dos días. O sea no sé qué usar de todo. Son dos días. Parece que estoy jugando al jenga acá. No sé si ven las cajas. Me da miedo que se me caigan. Así que lo voy a sacar rápido. Las cajas. Bueno a ver. Me queda todo lo que es skin care. Maquillaje. Camperas. Y zapatillas. Y mochilas. Ay. Qué hacer. Me estreso. Yo es lo máximo que puedo hacer hoy. Porque la verdad es que son cosas que se usan todo el tiempo. Entonces dije. No sé. En las mochilas. Que son las que también tengo que llevar. Sigo guardando cosas y demás. Pero nada. No soy mucho más que hacer. Que bueno. Las veremos en otro momento chicos. Mañana ya me voy a Buenos Aires. Yo tenía ganas de ya terminar todo. ¿Me entienden? Me compré un montón de cosas. Lo van a ver en el video de preparación para la mudanza. Las camperas van a ir todas sueltas chicos. Porque no me entran a ningún lado. Mi idea de mañana es levantarme a las 9. Para lavar todo. Y que se seque bien. Centrifogarlo. Y que se seque bien todo. Porque después de almorzar salimos. De mi suerte espero que se seque todo. O sea. Ni voy a desayunarme. Levanto a lavar todo. Y listo. Bueno chicos. Estamos acá. Esta es mi habitación en este momento. Sacamos todas las cosas que son de mi hermana. Estoy vaciando esto. Mañana vamos a sacar la heladera. Ahí hay unas cosas de mi hermano y de mi hermana. Y bueno. Estoy guardando acá. Limpiando y guardando las cosas. Porque quiero por lo menos ir sacando cajas de ropa. Que es lo más que puedo guardar en ese momento. Porque vaciamos todo lo que es esto. Yo quiero que miren lo que es esto. No sé si me faltan más cosas. Pero por ahora todo lo que encontré de ropa fue esto. La verdad que está bastante bien. Estoy bastante feliz con el resultado. Estoy re cansada. Vamos a cerrar acá. Porque el canto se mete. Y mi idea. Miren todo el desorden que hay todavía. Es seguir acá. Ven ahí puse dos cuadros. Que los quiero pegar con cinta. Porque si el gato se sube y me los tira. Y bueno. Vamos a seguir por acá ahora. Bueno. Miren. Así va todo. Recién sacamos la heladera. El placar ya está creo. Bueno. Me quedan todas estas cosas. Que cuando vaya a Chubilcoy. Voy a pensar en buscar un mueble para poner acá. Porque la mesita de luz no me va a entrar. Porque ahora eso lo sacamos. Y la cama se va para atrás. Y la mesita de luz no me entra. Y yo quiero el escritor ahí por la luz. Y bueno. Voy a buscar eso. Porque hay cosas que no tengo donde ponerlas. Acá tengo ropa. Ah no. Mentira. Es un bolso porque el gato me lo agarraba. Pero me quedan cosas así. Que vos decís. ¿Dónde las guardo? Y nada. Eso. Tengo que sacar cosas así. Eso por ejemplo. Voy a buscarla en Chubilcoy. Si no hay una cosa nueva de estas para poner. Porque no me gusta. Y no tiene foco. Me tengo que comprar uno. Aunque no parezca chicos. Mejoro mucho. Ayer porque tuve frío. Me puse esto. Pero en realidad es esto. Acá hay que ver un mueble. Bueno. La mesa de luz. Que ahí tenemos que comprar un foco. Porque no hay. Es la silla que estoy planeando. Y pensando ponerle algo. Como si fuese una cubierta. Bueno. Esto del gato. Y esas cosas que son de mi hermano. Que después vamos a ver. Donde las vamos a poner. Esto que me lo vuelvo a llevar. Estas almohadas que también. No sabemos dónde ponerlas. Está muy bien chicos. O sea. Estoy tranquila. Bueno. Ahora con todo un poco más ordenado. Excepto esta parte. Este sector. Todo esto. No es de mi pieza. Pero bueno. Con todo un poco más ordenado. Les muestro. Está bastante bien. Ahí bueno. Va a estar mejor en un tiempo. Mañana vamos a poner los cuadros. Así que también va a estar mejor. Vamos a poder colgar el espejo. Que tengo que ver bien. Donde quiero cada cosa. El espejo seguramente lo pida acá. Pero no sé todavía. Me ven así. Estoy literalmente mojada. En todos lados. Porque me estaba haciendo un café. Me enchastré toda. Y me tuve que lavar. Bueno. Volvemos a este fondo. Pero está todo vacío chicos. ¿Por qué volvimos acá? Me llevo mis últimas cosas de Chevecoy. También me llevo un mueble. Que bueno. Yo hasta en el auto. Ese mueble. Todavía no caigo. Que voy a estar allá. Este video todavía no se termina. Se termina mostrando la habitación. Cómo veo por completo. Todavía no nos despedimos. Ay. No saben. Me agarró fiebre. En estos días de mudanza. Me agarró fiebre. Vieron que yo. Llegué un lunes. Bueno. El martes. Vieron que terminé. Como con todo básicamente. O sea. De sacar las cajas y demás. Terminé el martes. Y me agarró chicos. A la tarde estaba temblando. Tengo una febrera. Tenía 36.7. Que no es fiebre. Entonces dije. Me tomo un igopirac. Y sigo con la vida. Pero qué pasa. A la noche. Yo dormía con la sábana. Con una frazadita así chiquitita. No tan abrigada. Y con una de pluma bien abrigada. Y chicos. Empecé a temblar. Pero increíble. ¿Me entienden? O sea. Pero muchísimo. Entonces me agarré. Cuatro frazadas gruesas. Y seguía temblando. Me transpiraba. Me acuerdo que me toqué la frente. Chicos. Tenía sudor. No. Porque no me tomé la fiebre. Nada. Y al otro día de la mañana. Lo llamo mi papá. Me tomó la fiebre. Y tenía casi 38. O casi 39. No me acuerdo. Así que para mí esa noche yo llegué a 40. O quién sabe si más. Fue el estrés que me jugó en contra la verdad. Así que fueron los nervios. De estar haciendo cosas. A tranquilizarme. Y como que me pegó. Definitivamente ya estoy acá. ¿Qué pasa? A mi día hoy era terminar de colgar todo lo que tenía que colgar. Pero a mi papá le surgió un trabajo así. Y tuvo que ponerse a hacer eso. En vez de. Y no me pudo ayudar. Así que lo único que hicimos fue. Poner el mueble acá. Que acomodé así como a mí. De vela. Con eso. Que bueno. Si prendo la vela tengo que correr esto. Porque es un peligro si no. Y colgamos las cortinas. Bueno. Esto acá lo tengo que acomodar más. Esto acá creo que les había mostrado. Tengo como remedios y cosas más personales. Que esto. Ahora seguramente me ponga a hacer algo. Para decorar la pieza. Porque esta. Miren. Muy vacía está. También algún día. Me voy a imprimir pósters y algo. Para decorar acá alrededor del espejo. Más esta parte. Porque el cuadro tengo uno solo. Y lo voy a poner acá. Y tengo estas dos. Que son percheros. Que los voy a poner acá. Entonces como que esta parte va a estar bastante bien. Y acá me va a quedar súper vacío. Entonces como que quiero poner más cosas. Y miren. El gato nunca usó su cucha. Y mi hermano me contó que le puso esta mante y ahora la usa. Pero le gusta más mi cama. Que eso. Hay que acostumbrarlo a que esté acá. La verdad. Y nada. Estoy acá como terminando. Más o menos de armar todo. Pero nada. Yo supongo que acá se termina el vlog chicos. Miren. Mi nueva mascota. Saluda. Bueno. Yo supongo que acá se termina. Porque la mudanza ya terminó en sí. Porque yo estoy acá. Son como detalles nada más que tengo que ir haciendo. Pero básicamente ya está. Perdón. Tengo la ventana abierta porque hacía mucho calor acá en mi pieza. Y luego vaya me dio mi primer sueldo del mes. Estoy tipo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo gasto? No lo quiero gastar. Tipo. Quiero que se quede ahí. Tenemos esta cosita acá y nos vemos. Gracias por ver. Los vlogs empezarán con esta luz bella que ven acá. Chao. 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 Gracias.